bienvenida maestra Gilda Montaño, la escuchamos. Hola, buenas tardes, mucho gusto y mucha alegría hoy que es el día de las madres de estar con tus mujeres y por supuesto con todos los hombres que tienen mamá y que han de estarlas festejando. Fíjate Claudia que el otro día que fue el día del niño y muchos coches adornados con globos de distintos colores. Ahí andaba por la calle. También vi casas disfrazadas de brillantes tonos que daban la sensación de fiesta porque la verdad, bueno, pues un niño es una algarabía y hay que honrarlo y mantenerlo con gran cuidado. Y así de simple también vi que desde la Cámara de Diputados de repente salió una mujer valiente me parece y esforzada. Ella es la diputada Laura Barrera Fortul, que hablaba de muchas cifras de las que ella tiene conocimiento respecto a la niñez mexicana. Y ya sé que el día del niño fue el día treinta, Claudia, pero yo me quiero referir en este momento a todas las a todos los chiquitos porque todas las mamás tienen un chiquito. ¿Y saben qué? Oírla me desgarró el alma. Y tengo debo, sé que esto que escribo y que les platico es muy importante para crear conciencia en las almas y en la inteligencia de las personas que aquí vivimos y más las que se encargan de llevar a cabo las políticas públicas de este país. Laura Barrera, con un muy bajo perfil manejado siempre, ha sido la mujer que más tiempo ha durado en un gabinete legal de varias administraciones. O sea, les cuento, ella ha sido muchas veces secretaria de algo con distintos gobernadores. Me parece que es útil, es callada, es discreta e inteligente. A Laura la conozco desde que su padre, Berto Barrera, y también personaje de gran trayectoria en el ámbito político mexicano, fue mi compañera de trabajo. La conozco porque hace diez años y con una gran deferencia, ella siendo directora general del BIP, tuvo a bien con sus buenos tratos, buenas costumbres y buenas maneras de guiarnos para cómo obtener la credencial del incenso. Y fíjate, Claudia, fue en su oficina. Las palabras que ella dijo, que yo les estoy comentando en este momento y que me pateó en el alma, son las siguientes. El 67% de la niñez mexicana sufre de algún tipo de violencia y según datos de la OCD, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se señala que 867 niñas y niños fueron asesinados en el año de 2020 y eso representa un incremento del 7% respecto del año anterior. México seguía diciendo barrera, ocupa según el INEGI el primer lugar mundial de embarazos de niñas y adolescentes. A ver, Claudia, cuántas veces vemos paradas en las esquinas a chiquitas cargando más chiquitos en sus espaldas y decimos, estas niñas no han de tener más de 10, 12 años y fueron madres de estas criaturas. Seguía diciendo Laura, cada cuatro horas muere un niño con cáncer. Por más de dos años se les ha dejado sin sus tratamientos y medicamentos, razón por la cual más de 1.600 niños y niñas han perdido la vida. Cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil en México. 3.3 millones de niños y adolescentes. Durante el 2020 se reportó la desaparición de cerca de 1.970 niñas y niños, lo que equivale a siete desapariciones en promedio al día. Ahora habla de los niños guerrilleros y autodefensas que gustan sobrevivir a otro cáncer, el de la violencia que producen los grupos de la delincuencia organizada. Miles de niños migrantes, lo sabemos, transitan, Claudia, solo por nuestro país, expuestos a todo tipo de peligros. Lo vivo hace el otro día en la televisión y me rompió el alma. Los datos y la verdad son irrefutables. Estamos ante una administración que es muy lejos de poner a los niños en el centro de la gente. No lo hace. Todo esto, todo esto lo expresó Laura Barrera y para mí fue muy indignante oír estos datos. Me pregunto hasta cuándo estaremos celebrando el glorioso día del niño, de la madre, de la mujer, de lo que quieras querer, sin tomarnos en cuenta. Hasta cuándo vigilaremos que no se nos estén embarazando a las niñas de lo que decía minutos antes a los diez años. Hasta cuándo voltearemos a darles un cuidado integral que les funcione a ellos y a sus padres. ¿Qué haremos con los chiquitos que están circulando por la República Mexicana sin protección alguna y que quieran ir a Estados Unidos? ¿Hasta cuándo permitiremos que trabajen? Me pregunto, Claudia, ¿hasta cuándo? Y creo que urge crear una conciencia colectiva. ¿Es cuánto, Claudia? Nos vemos dentro de una semana, les mando un gran abrazo a todas las mujeres que están escuchando, que son madres, este tu programa de línea en alta atención. Así es, pues agradezco usted, maestra Gilda Montaño, siempre tan tan oportuno el comentario que el día de hizo, el día de hoy, ese es algo muy cierto lo que usted comenta, que a pesar de que pues hoy es un día muy muy importante, el día de la mamá también, ante esto, pues los hijos, los hijos, como usted lo comenta, hay niños muy pequeños por la situación tan difícil que está pasando en nuestro país y en nuestro estado. Te mando un abrazo enorme y a todas las madres también. Claudia, gracias. Gracias, que tenga una excelente tarde, maestra Gilda Montaño. Chau, 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 chau ¡Gracias!